La barra... Domingo 27 de diciembre de 1987. Día histórico para Barcelona Sporting Club, para el fútbol guayaquileño y ecuatoriano. Día de la preinauguración del hermoso escenario que el club ídolo abrió para el público. Su público, una hinchada fiel que vivió horas de entusiasmo y de fervor. Este era el panorama que disfrutamos en el Estadio de Barcelona. Una obra monumental. A las 2 de la tarde empezó el show ofrecido para 50.000 espectadores. En acción la sonora matancera y por supuesto de Daniel Santos que confesó ser barcelonista desde hace muchísimos años. El pajarito con la pelota entrega a Calderón. Se adorna a Calderón. El sueño de muchos años está plasmado en esta hermosa realidad. Por eso el fervor y el entusiasmo de la jornada inaugural está justificado plenamente. Jugadores de Barcelona de antaño. Los viejos cracks que con su entusiasmo contagiaron a un público que vivió, reiteramos, momentos de verdadero buro. La barra del Barcelona, el gran campeón nacional. El estadio fue construido en tiempo récord con el aporte del gobierno nacional que dio 200 millones de sucres para poner en marcha la obra que en solo dos años es una hermosa realidad. Gracias al esfuerzo de Barcelona, de un grupo de gente que ha trabajado con entusiasmo y fe y por supuesto de la compañía general de construcciones que dirige el ingeniero Alfredo Gregor que con un trabajo profesional de primer orden ha hecho posible una gran obra. El estadio cuesta 1.500 millones de sucres y es un escenario digno del mejor fútbol del mundo. Aquí vemos al señor presidente de la República portando la cinta en esta jornada pre-inaugural. Un estadio como para sentirse orgulloso. La Vuelta Olímpica en la que también participó el señor presidente de la República que recibió muchos aplausos. Barcelona dando la Vuelta Olímpica con su presidente, el doctor Heinz Meller como campeón ecuatoriano de fútbol de 1987. Como decíamos, el sueño de muchos años está plasmado en esta hermosa realidad. Entusiasmo, fervor, emoción. Hombres como Isidro Romero, Octavio Hernández, el abogado Jaime Nebot, en fin. Una serie de dirigentes que han trabajado con verdadero entusiasmo para que esta obra sea hoy lo que es. Un espectáculo impresionante. El nuevo estadio, el monumental estadio de Barcelona.